¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de información sobre Rainbow Six Mobile porque en el momento que estoy grabando esto, hace 15-20 minutos la propia cuenta del juego de Rainbow Six Mobile en Twitter ha puesto de que ya es oficial, ya lo han confirmado nos vamos a poder ladear dentro de una partida de Rainbow Six Mobile esto lógicamente es una noticia muy pero que muy buena que todos, por así decirlo, dábamos por hecho porque la verdad que Rainbow Six no es Rainbow Six si no te puedes ladear de una manera o de otra pero te tienes que poder ladear de un lado a otro entonces lo han confirmado ya en este caso podemos ver gameplay de cómo va a ser o cómo lo vamos a tener desde un comienzo con esta alfa cerrada que por cierto, para la gente que se lo pregunte Pablo, ¿cuándo voy a poder jugar Rainbow Six Mobile? no os preocupéis, dentro de poco haré un vídeo cuando tenga más información sobre la alfa cerrada porque sí, de momento solamente lo que tenemos confirmado es que dentro de bastante, bastante poco durante estos meses, durante estas semanas tendremos información sobre la alfa cerrada que como digo, ya está confirmada pero supongo que, por supuesto, habrá una alfa abierta una beta cerrada o una beta abierta una de estas opciones, 100% aparte de la alfa cerrada las vamos a tener y como digo, también traeré pues eso un vídeo enseñando a cómo poder jugar Rainbow Six Mobile o cómo poder acceder a esta alfa cerrada así que no os preocupéis y como digo, si os gusta el contenido de Rainbow Six Mobile en este canal bueno, en este caso os recomiendo que os suscribáis al canal que es completamente gratis y que aparte, dejéis un like a este vídeo que como digo, pues es completamente free y la verdad que a mí, pues me viene bastante, bastante bien pero bueno, vamos a ver el gameplay como digo, gameplay ya de la alfa cerrada nos dan tres opciones para poder ladearnos esto, la verdad que es bastante increíble y aunque diésemos por hecho de que iba a llegar ya con el juego sinceramente no me pensaba que lo iban a dar tan bien hecho la primera opción en este caso vamos a poder deslizar con el botón de apuntar para la izquierda y para la derecha para la derecha para que nos podamos mover a donde nosotros queramos que nos queremos ladear al lado izquierdo deslizamos con el dedo para el lado izquierdo como digo, manteniendo el botón de apuntar y como digo, nos deslizamos a un lado el que queramos luego por ejemplo tenemos otra opción que opción pues bueno le das dos veces a la pantalla y en este caso te ladea de un de un sitio a otro vale te ladea de un lado a otro que la verdad que está bastante, bastante bien y por último tenemos la tercera y última opción que es la de unos botones arriba a la izquierda que en este caso pues son más sencillos el de la izquierda pues está para ladearte a la izquierda y el de la derecha pues está para ladearte a la derecha no tiene más le pulsas una vez y como digo te ladea el personaje hacia cualquier lado que tú quieras si no le das a ninguno de los dos por supuesto te pone en el medio la verdad que está bastante, bastante guapo mola muchísimo aquí más de lo mismo si tú por ejemplo no le pulsas el operador pues no se va a ladear a ningún otro sitio y sinceramente no me esperaba que iba a estar tan completo la verdad mola bastante sinceramente como digo todo esto lo tenemos ya en una alfa cerrada quiero decir me parece algo bastante avanzado para ser una alfa cerrada y que den tantas opciones para diferentes jugadores que al final pues yo que sé que te parece mejor jugar con esta opción para ladearte lo haces que te parece más cómodo jugar con la primera también lo puedes hacer sinceramente que den varias opciones me gusta y mucho así que amigos y amigas este sería el vídeo de información sobre Remusage Mobile se vienen más vídeos sobre Remusage Mobile así que todo el mundo atento al canal con la campanita activada para que le llegue todas las notificaciones de Remusage Mobile de todos los vídeos que va subiendo de este juego y también de Remusage por supuesto y nada espero que os haya gustado este vídeo like, suscripción se agradece y un vídeo bastante bastante guapo van dando bonitos pasos me gusta sinceramente tiene buena pinta esperemos que así acabe siendo como digo cuando tenga más información sobre la alfa cerrada no os preocupéis que lo tendréis en forma de vídeo nos vemos gente chao chao adiós